muy buenas a todos vamos a ver si hemos resuelto esos problemas de sonido que teníamos vamos a ver vamos a ver qué tal se oye ahora a mí se me oye la doble verá esto ahora porque yo me oigo doble pero si quiero el sonido tengo que hacerla así tío espera que tengo un anuncio que pasa con twitch y los anuncios pero qué está pasando qué está pasando algo pasa con los anuncios ahora se va a salir como condiciones con el juego el otro día con la tecla del otro día y con la te toca todas las configuraciones posibles porque no había más que tocan igual bajo un poco mi micro para que no se oiga tanto mi libro a lo mejor soy muy bajito ahora el micro bueno me lo voy a decir no my vehicles my vehicles 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 car custom average split for school que no quiero signet contra new union transamerica que no me decís nada esos que ni siquiera soy there are no penalties for contact just remember you can push hard but so can me bajó un poco el volumen del micro a bajar el volumen del micro mío se oye doble el juego voy a bajar mi micro más a ver ahora se oye la vez que está capturando el sonido por dos sitios porque yo no tengo que ir por la tele tío no consigo que salga por los auriculares eso no lo consigo tendría que conectar unos auriculares a la tele se oye doble juego sí pero si yo bajo mi voz se oye más flojo el doble juego ojo ostia vamos a ver qué pasa carter binson driver bajando el daño kilómetros he bajado un poquito el audio mío para que me digan si soy de bien, o soy de... Remember, you'll need to finish in the top three if you want the Pacers to invite you back. Voy a seguir bajando el uno, ya. Finish game here, is now live streaming games and demos, a total last prediction. In this con, you're going to spend a lot of time going sideways. Use each drift to carry more momentum out of the corners. If you're going to make a move, just be alert. He's not afraid to make contact. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay dios! Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda. Se van a ir a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, vamos a ver, me hay de ahí, me hay de ahí, me hay de ahí, ahora mejor. No sé, tío, así de la que picamos. ¡Déjame, hueco, tío, de la carretera no soy blanca! ¡Se mete por dentro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah, no, no me lo tiro! Ahí va, se ha cambiado solo él. Se ha cambiado la vista. ¡Atención! 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 ¡Va a cambiar la vista! ¡Dios Dios! ¡Va a cambiar la vista! ¡Va a la vista para cambiar esto! ¡Momento, momento! Cambiarme la vista. Esto es la marcha atrás. Esta es la vista. ¡Esta es la vista! ¡Marcha atrás! No, se ha gripado, se ha... Ahora, va a charlar. Vale, vale. Me marchas muy corta, tío. Ya se, se vale, vale. Voy en dirección contraria, voy en dirección contraria. Ahí me la voy a poner, me la voy a poner. Ahí va. Hay que pegarle volantaje bien dado y poder pegar, eh. Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y ahora es al revés, pero bueno, ahora se tiene que ir medianamente bien, ¿no? Pues vamos. No tengo el micro pega al culo. Cuando aceleras y habla el ingeniero, nos quedamos solos. Lo entiendo. Esperad, vamos a entrar en este sitio, ¿no? Concentración. O sea, bueno, ahora el ingeniero. Para el ingeniero, no la hay en cuenta. Bueno, no puedo bajar. En la siguiente, bajo el sol. Vale, salió, tío. Vale, salió, tío. La vuelve, salió, tío. La la lluvia también creado. Tanimo, dale, salió. ¡Me he quedado saliendo, atajado! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rebobinar! ¡Rebobina! ¡Rebobina que se ha cagado! Se quedó ya aquí muy bajito Espera, espera, se me ha quedado mucho ¡Vamos! ¡Joder, ahora voy a contar bien! ¡Tira bien, sube! ¡No vais a presentar! ¡Alta, ala, ala! ¡Para, ahora subo el aire! ¡Es que tengo que tocar mucho de los salarios y me lo puedo hacer! Voy a subir a ver Un momento, vamos a ver Acordaros de dar vuestro follow ¡Qué follow! ¡Pero qué follow! ¡Pero qué, pero qué centro! ¡Vamos a ponerlo en el lado! ¡Suelvo el ordenador! ¡Para, joder! ¡No es del ingeniero! ¡Ah, no puedo! ¡Hasta que no... ¡Hasta que no salga de esta partida no puedo, tío! ¡No puedo discusar! ¿Qué pasa, tío? ¡No puedo discusar! Vale, yo estoy ya más tenso, no lo puedo tener ¡No, no, no, no puedo! ¡No lo puedo, hermano! ¡Déjamela! Esto ya ha empezado Esto es un descontrol Esto es un sin vivir ¡Es un sin vivir, tío! ¡No puedo! ¡Pero acelera, mamonacio! ¡Pero acelera! O.de ¡AH! ¡No na en el pero... Se mete por dentro, se mete por dentro, se metió, se metió, le va a dar, le va a dar, toma, 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 cómo estás hoy, cómo estás hoy, cómo estás hoy. A ver si ahora me deja configurar lo del ingeniero, Fidel Choques, estamos aquí haciendo unos donuts, haciendo unos trompos, qué pasa ya hacer tío, qué tal, Fidel manejas como mi abuelo, se va a trompear con este coche, con lo malo que es, y cómo trompea, y ponte aquí a controlarlo, aquí contravolanteando, ponte, ponte tú. Ponte, ponte tú, si tiene narices, ponte. Ayúdame. Ponte, 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 ponte. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo en paralelo. Ay Dios, me traigo, de la mano. Joder, te me vas a hacer, te va a averganzoso, hombre, te me rompas en el juego. A ver por dentro, atención, se cuela, se cuela, atención, se lo hace, le va a hacer la del Donuts, me la ha hecho la vida, acelera, acelera, me la ha puesto, me ha puesto, me ha cagado ¿Qué dice? Dice, no gana una, se acabó de ganar la anterior, he ganado la anterior, sale muy bien, tú eres mejor, Dios, es que me lo he puesto, ahí va, le pega la valla, no me fastidio, quita, 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 déjame pasar, que es más rápido, eh, para qué, eh, oh, Se mete por dentro, si no me haga la de la de Haruto otra vez que se la voy a hacer yo, me la va a hacer por dentro, no, 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 si, si, no, no, si, si, no, no, todo lo que se menea, que pasa tío, estamos aquí probando el, el grit, el grit 2, estaba ahí, dice cuando coja el ritmo haremos predice de posicionado, espérate que este juego es muy chungo tío, los coches trompean que no veas, es demasiado, ¿quién ha sacado tarjeta? Hostia, el grit, el grit 2, ese es el grit 2, tenéis que sacar bandera cuadros, estamos en Chicago, 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 final, this is the final, 2.02 Alright, you're an old hand at this track now, so let's see your best out there What is my best out there? Everyone should wait a little pay for me! ¡Lo risio! ¡Me va por fuera! ¡Me va por fuera! ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Qué macho este tío! ¡Qué bagunza! ¡Me va a hacer una ventaja por fuera! ¡Jurísimo! La buena salida la había hecho, tío. Dice, usar. Yo sí lo tengo que usar auto porque soy malísimo. No, aquí está. Es marcha manual esto. Es marcha manual y claro, no tiene asistencia en la conducción, claro. Se oyen mucho las llevas. Me está lagando, tío. Me está haciendo todas las trampas. ¡No, no, no, no! ¡Uy, Dios! ¡Casi me falta un tío! Me llevo pegado. La desgracia, que eso no vale, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, Jack! ¡Eso no vale! ¡Tarjeta! ¡Ha pegado por detrás! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Mi plan de ir! ¡Cambio! ¡R Bang! ¡Tarjeta! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! poniendo nervioso y al coche tambien como te gusta ver lucas traseras así de atascado estoy viendo chas que dices, como te gusta ver lucas traseras así de atascado si, me encanta me esta chichando es la base por dentro, pero tío, espera eso es tarjeta hombre ya toma ya me cago en todo lo que se menea hombre ya, tantos golpes por edad si eso no vale cagale en tarjeta, ya joder y lo sirve, después de hoy no te prestes el carro a Fidel se lo va a sumar con todo se le gusta mirar el culo, tío vaya que va muy rápido tío debo estar ahí dándolo todo vamos a estar ahí pegado al galero bueno, pues esta ha sido fácil ha costado, pero es como se van la mierda estos coches como no metan coches mejores que no trompeen no me gusta el juego me gusta que el coche agarre mientras juego están jugando tus puntos ah, que es el robot vale, ya ha picado vale ven y tú no te pegas a la conducción ya sé que ya hacer no le pega ya hacer no... todo le pega al Fortnite no solo has sido invitado para correr a más eventos pero también has ofrecido la oportunidad de entrar en tu primer evento promocional cada uno te ofrece un nuevo desafío así que es una gran manera de probar nuevos estilos de carrera y elevar tu profile test drive promo invitation vamos a hacer el test drive vamos a hacer un test a ver hombre, Mercedes, Indianapolis short circuit, perfecto por todo vale, vale, vale a ver cuál es el objetivo terminar delante de carter vale, vale vale y se me gustan los Need for Speed ostia, yo los he jugado todos tío pero sin volante los he jugado todos tío el volante me le pilla luego me le... yo no sé si es este coche o este coche pero es que son los dos muy malos tío en San casi parece que va un poco mejor casi ah, me deja coger este eh Julieta, bueno, no me gusta mucho Top Speed es todo oculto voy a coger este voy a coger a Julieta no, no quiero Julieta quiero, 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 quiero va a coger chicos wait no me gusta ninguno, no me gusta mucho tío son igual de malos parece que tiene un poquito más de power este amarillo vamos a bajar este creo que este se va de madre dice, tenía el carbón el PS2 y de ahí no ha visto uno bueno ponía el carbón en el PS2 el carbón no he jugado tío dice, ostras el Needford que bueno que bueno, que bueno que bueno, que bueno si, el Needford a mi me gusta mucho tío hay unos que molan más que otros pero... bueno cogerlo, que ganes rápido bueno, va la pista va a poner la pista ha acabado que no se lavado, que no se lavado, que no se lavado, que no se lavado Tengo una leche, ya me he confundido Es que es que yo la tengo que ir sin tío, tío Joder, pero esto no se lo valoré En Marápolis, tío, me han metido en una pérdida Sin tío, ¿cómo te dice? Ok, hola Ya queda la pu刻, sale el natu' goods Yo no se dame más Lkok, perfecto Bueno al mà André No, bueno, nada Me acúbay ¿Que se va? Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Y ahora te voy a dejar el coche en el costado. Ah, pues creo que lo he hecho, creo que me lo he pasado. Dice, ¿sí? Fijaros que puede tirarse toda la carrera sin parpadear. ¡No jodas! Me ha quedado rutero. Y por debajo de dos minutos. Bueno, voy a verlo otra vez, pero... Nada, de hecho, no es tan fácil. Dice, se concentra mucho. ¡No se ha jodido! No puedo ni parpadear. Algo difícil que es esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dies! Está mucho la chica... ¡Pesita! ¡No sé! ¡Vamos! No, 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 no. Y encima no te indica dónde la fregada, tienes que irnos los carteles, ¿sabes? No se me gusta el juego. Que no venga la línea esa que fuera el juego, que te lo hagas en juego. Que vida, que son grandes. Bueno, está bien, está bien, esto es una 51 o dos, venga, me parece aceptable. Y si yo con eso me refiero. Pero sabes que el primer lugar se lleva así, se mete. Hostias, un torneo de forma de caos. 100.000 pavos, pero tienes que quedar loco. Tienes que entrenar 11 horas al día. Se le oye muy bajito, como lejos. Se me oye muy bajito. Es que es para que no se oiga el... Voy a poner aquí esto. Aquí. Ok. Ok, ok. A ver, a ver. No estás borrido el cable, duígate. Vehicle Challenge, vamos a ver. Vamos a ver Nissan Silvia. Coño, mira cómo se llama el coche. Ahí va. Ahí ve. I.C. Se llama el Nissan Silvia. Ay, qué gracioso. Míralo, Silvia Speak a Hero. Patrick Chapman. Venga, esto es yo. Vale. Venga, sí. Qué coche este, venga. Nissan yo, efectivamente. Ahora se te ve como la red de los F1. Box, box, box. In this lab. Box, box, box. Miami is a tough track. High speed straights and the tight technical sections can catch you off guard. Me voy a tener el micro dentro de la boca, a ver. Otro circuito de nuevo, de Cagón, search. No, por qué lado. Joder, me ha metido por la dirección. Contar ya. Esto se va de madre. Esto ya, esto ya. Ay, alegría. Ay, me ha peleado, me ha peleado. Me ha peleado, me ha peleado. Me ha peleado. Me ha peleado desde la salida. No te lo pierdas, ¿eh? Voy, iba liado desde la salida. Me ha cambiado el circuito y claro, ahora ves tú más a vista. Me ha metido por la dirección contraria. Cuarta. Quinta. Cuarta, tercera, segunda. Tercera. Segunda. Tercera. Cuarta. Segunda. No. Es que estas. Cuarta. ¿Y esta cómo va? Es que en esta se me va el coche. No, no. Oiga, oiga, oiga. Oiga, la vasca. Aparta, ¿verdad? Oh, ¿aquí va? Un 5402, 100. Es que la gente no. La gente no. ¿A dónde? Es que estas curvas son muy difíciles. A ver si salimos ya de Chicago. me meten en otro lado ah, que ya acaba target 1.13 lo he hecho está conseguido, está conseguido el objetivo fácil, fácil fácil, es lo que ha de un vehículo bueno, ok uy, por un segundo bueno, bueno dice, I follow H I follow, I follow I follow se va a tragar el micro Hamilton, box, box, box activar OptisLine I've been following for 3 months hombre, que bien una semana, muy bien bueno, pues voy a jugar la última y voy a dejar a Silvia a los bandos pero no creáis que vamos a por la cancha que le da mucho fútbol por eso, voy a darles un objetivo específico para ver cada evento completado y te levantarás tu profil aún más vale el Overtake es todo sobre pasar a Silvia a pilotar como rápido que puedas cada paso es worth con una pinza o algo aquí con unas gafas o algo yo no uso gafas eh, vale des un poco el brillo este, este, con no, no lo estoy bajando ahí va venga, va venga vamos con lo que estamos poniendo a todos este coche otro, otro pero madre mía pero quien quiere estos coches esto es Muskelkart pero si esto nada es que lo quieren a América y cuatro zumbados púntate que coche tío, si por este coche se me agarra ni nada es una tartana si ya está hecho polvo y no, pensad por eso madre mía que tartana así que así llegamos pronto a los pagani a los propósitos ponte las gafas de luz azul si ya tengo unas gafas de luz azul que ni las del Chimo vaya voy a pillar unas con luces de colores la bola apenas se ve, ¿no? un día os voy a enseñar la bola ahí se ha flipado si se ve ah, vale me parece que estamos tú y yo solos nos han dejado solos chiquito chiquito los vehículos atrás están filtrados la rueda está en la vista listo para el comando Dios, no se ha diría que estén cuidado pero no diría que la diferencia si se ha ido aquí, no 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 se ha ido se ha ido Te iba a buscar el chaval, el chaval. Las caras están rotando. ¡Nosotros estamos rotando el chaval! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Me están tirando, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver si es fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, porque me he puesto el micro aquí. Ahí estamos. Vamos a ver. Voy a probarlo. Con las furgonetillas. Pues sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, mira, como una abuelita. Voy a conducir como una abuelita. Otra colisión. Mierda, tío. Vamos a ver. Sí, te quita, te quita. No es que sale en rojo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Mira, voy a llevar algo de impuesto. Ya lo tengo. Por dentro. Atención. Se vete por dentro. Eh, eh. Atención. Atención. Uno, dos, tres. Tres. Hostia. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Por dentro. Eh, me ha golpeado. Y me quitan a mí los puntos. O sea, me golpea a él. Y me quitan a mí los puntos. Vamos ya, vamos ya. Atención, dos gran rebufos. Dios. Qué hostia, tío. Mira, me he metido por debajo. Me parto, tío. Coño, si le estoy dando a tope. Pero qué dice, tío. Si voy a full. Vamos, por dentro. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ah, no. Oh, my God. I can't believe it. Toma. Por dentro. No. Gira, gira, gira. Quita, coño. ¿Cómo que no? Ah, acabara. No. No. Uy, pero se ha sido un roce. Nada. No. No. 4.200 ¿Y cuánto tenía que hacer? 5.600 Joder, pues no está tan mal Buah, tío Ya Vale, pues voy a Voy a restart 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 Ya, ya, ya No, si al final Ahí va Bueno, pues la primera en la frente Mira, pues menos cero Me parto No, no Claro, es que ahora no Ahora no quiero No quiero chocarme No Joder, tío Qué mierda Tío 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 Se ha estado bien Ese no decís nada No, no, no Venga, ese ha sido un toque Nada más Hala, mami Hala Ya, pero si es que me están chocando los capullos No, hombre, pero quítate de en medio, tío Wow, wow Vámonos, eh La estoy clavando No, no ¿Por qué poco? Tres mil setecientos Tres mil ochocientos, tío, por cien Tío Oh, menuda mierda Vamos a probar Ya estamos Es que no sé por qué Aquí me sale Me sale tan revirado Ya, pero no me gusta Pues no Ahí vamos Derrapando Pero vamos No Pero por qué me pasa esto ahora Si antes no me pasaba Que se me iba de culo No No ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Me han chocado a mí, tío! ¡Otra vez que me han chocado! ¡Gracias! ¡No, que va! ¿Y por qué lo ponen en rojo? Y el por cien ¡Gracias! ¡Sí! ¡Buah! ¡Ahora me queda peor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Ay! ¡Le daba a continuar! ¡Bah! ¡Le daba a continuar! ¡Bah! manip nepap ¡Vale! ¿Y ahora qué hago? ¡Este mismo! Trans América ¿El de Promo? ¡xy cutín, se desborda! ¡Ni porque pensaba Live! ah vale, o sea, es el mismo otra vez que guapo es el carro no no, no, no bueno, vamos a ver otra vez braking points si, pero pero aquí hay otro tipo de coches no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que esta la he ganado Toma Bravo, 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 bravo Ahora si continúo Toma, bravo, 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 bravo First First, first. Fans. 9500. 9500. Has conseguido un trofeo. Un futuro prometedor. Toma. 10.000 fans. Mira que despachito más guapo tengo. ¿Eh? ¿Era qué? Check out your newsfeed. Everything came better in that last night. Keep your sponsor happy. Finish your last remaining. I believe. Este está hecho. ¿Y usted? ¿Está? ¿Está? Ah, invitación, invitación. Pues, esta. First, invitación, invitación. Chicago. Hostia, un BMW, tú. Esto ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? A ver, ¿qué coches tenemos? Un Ford Mustang. Un Nissan Silvia. ¡Está. fair lady, fair lady, no me voy a coger el de chile, el chile y eso que es un blanco más feo que aquí le tengo que pintar yo a pues coño haberme lo dicho y le pinto y y y y y y y y 1, 2, 3 ¡No! ¡Ah! ¡Pierda! Este tiene las marchas más cortas y me entero menos de ahora, de momento, ¿sabes? De como... ¡Uh! ¡Que se me ha cagado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Menos gritos! ¡Mira, gritos! ¡Me cago en...! ¡Toma! ¡Ahí te quedas! ¡No! Bueno, si es que ya venía... ya venía remolada yo No, no, no voy a salir de aquí Sí, ya lo sé que lo puedo hacer, ya lo sé No un gran comienzo, vamos a mejorar esta marcha y tomar algunos lugares Gracias ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Es que me pego unas hostias! ¡Oh, vale! ¡Eh! ¡Pero por qué me pasa! ¡No quiero! No, 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 si es que... es que soy yo que... que... que acelero antes de... ¡Oh, vale! ¡No! ¡No! ¡Es como un parado! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ... Ahí va, casi adelantado Ahora he llegado con el coche He llegado con el coche He llegado con el coche reventado Que bueno Madre mía no ganan para piezas mis mecánicos No ganan para piezas mis mecánicos Que barbaridad, relevo, relevo, relevo No ganemos Max Max Vamos a ver. 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 Es que este coche se va. Voy a seguir con este coche. Pero es que este se va. Vamos a ver. 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 ¡Chao! ¡No le cazo eh! ¡You just set the fastest lap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Toma, 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 eso sí, el coche ha llegado, ¿cómo ha llegado el coche? Ok, de la nueva temporada. Pero la nueva temporada. En la siguiente, si gana, regalamos un pase de batalla del Fortnite, alguno de los propios, al azar. Pero de la nueva temporada. ¡Okey, de la nueva temporada! Ahora solo Sky's Micro y Peggy así que uno de los dos gana seguidas. TRe. D. 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 ¿Te imaginas tener todos estos seguidores en vez de fans? ¿Qué pasó, güey? Bueno, pues esta está superada. Una base muy fuerte. Ahora fue un buen momento para atacar y hacer la WSR una realidad. La nueva Unión y los pasadores han decidido acompañarnos. Así que recuerda que una vez la Liga empieza, ningún de los invitados actualmente. Vale. ¿Qué juego es ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre de peluchín, tío! ¡Estamos aquí dándole al volante, tío! Esto es más chungo que pegarle un paler. Esto es chungo, 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 tío. ¡A ver, el Kray! ¡Ese es el Kray! ¿Y se tiene a Kray? ¡A saber! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el Grittos, tío. ¡Grittos, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Parecía una bolita. Sí, tu tía, la del pueblo también sí que parece una bolita. ¡Ah! Silvia dice. Sí, se le ha conducido hace un rato. Sí, tío, ha conducido hace un rato, tío. Faceoff. Buah, buah, buah. Voy a liar. Ocean Drive. ¿Eso qué? ¿Conduce ese medio océano? Es un coche como el tío, tío. Un bajato. Necesito asegurar que el contacto es permitido. No lo recomiendo, pero mantenga alerta, ¿vale? Esto lo puedo hacer con el Mitsubishi cuando me lo dejes. Le voy a quemar todas las ruedas. No se lo puedo arañar al coche más gato que se cabrea. Ya está, tío. Ya está, es un track. Es un track. 1-0-1. Bueno, lo puedes dejar cuando quieras. Que no te le saco brilla. ¿Qué es lo que funciona? El Mitsubishi. Sí. Hostia, le tenía un gel pintado de verde. Como el coche del mascato. Luego le voy a dejar a Silvia que lo maquee y lo va a poner como tu coche. Así verde. Imagínate lo que le haría a tu carro si se lo dejas. Que no, no tosco bien. A ver, la cosa se complica, ¿eh? Ya hemos eliminado a uno. Eh, pero ese tío lleva un coche mejor. Eh, me está cerrando. Me está, me está. Me está jodiendo, quiero decir. Relaja. Si es que le llevo pegado al culo. Pegao. No, no, le he puesto, le he puesto, le he puesto. Le he puesto fino. Se te caga. Se me caga el carro, sí. Dice, yo se lo dejo para que me lo llene el depósito. Venga, yo te lo lleno. Tú déjamelo. Tú déjamelo. Dice, dale al Fortnite, no me jodas. Sí, mañana, mañana, tío. Mañana le damos un ratito al Fortnite. Que tenemos más piso con el Fortnite. Ayer estuvimos cinco horas, tío, con el Fortnite. Cinco horas. Ahí se dice pronto, tío. Y tú, ¿qué tal? ¿Mejor? Están mejor ya, tío. A ver, la última. Esta es la última carrera del Miami Vice este. Se ha cagado. Ahora sí que se ha cagado. Pues, Dios, mira qué carro lleva ese, tío. No me cierres, ¿eh? No me cierres, no me cierres. Juegos para el trope. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Eso no vale! ¡Pero será desgracia! ¿Por qué salió cagada, tío? ¡Espectacular, tío! ¡Este va a ser duro de rodar, eh! No sé por qué trompea tanto la mierda del coche, tío. Es que trompea mucho. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un vicio! ¡Ja, ja! ¡A mí me pasa igual! ¡Claro, tío! ¡Es que yo lo veo ya como un vicio, tío, el juego! ¡O sea! ¡Un vicio! Ya te digo, ayer cinco horas, tío. ¡Warrior con Lucas! ¡Hasta la una y media, tío! Yo qué sé, hasta qué hora acabamos. Y ya decía que soñaba por la noche y todo, tío. Dice que soñaba con el juego, tío. Yo anoche también soñaba con el juego. Cuando me tiro más de cuatro horas, es que cojo... Sí, tío. Fue un desparramo cinco horas, tío, de Fortnite. Entonces, me he dado cuenta que si no juegas todos los días, baja el nivel un poco, ¿sabes? De los rivales. Si juegas todos, todos, todos los días, te va subiendo el nivel y no lo paras. Entonces, si él detecta que tú no juegas todos los días, te baja el nivel para que te vuelvas a enganchar. Son muy locos, tío. Ayer ganamos una. Justo cuando me iba a las doce de la noche que digo, bueno, yo ya no juego más al Fortnite, ¿sabes? Vamos a ver, no estaban dando mal pelo. Y justo cuando digo la última, ¡zas! La ganamos. Digo, fíjate si sabe el Epic Games, tío. Que acabas hasta los narices. Que justo dice, ahora te voy a dejar ganar una. Y hasta las doy de la mañana. Mira. ¿Qué coche cojo? Es que... Tenemos que pintar uno como el del mascato. Cuando veamos el Ford Mustang... No, el tuyo era un Mustang. No, el tuyo era un Mitsubishi. Un Mustang, un Mustang. Si un coño como ese, como el que estoy llevando parecido, ¿no? No, es ese, pero parecido, ¿no? Así. Dice, yo estuve hasta las tres de la mañana. ¡Ostras, tío! Hemos dicho lo mismo. Yo me manejo. ¿Qué va a bajar eso? Son paranoias tuyas. ¿Qué zumo? No, no, baja, baja. Descansar, ya descanso todo el día. Me lo he imaginado. Digo, este... Estarás de olvidar descansando y acabo por la noche y dices, voy a jugar. ¿Tu coche tiene levas en el volante, tío? Bueno, el MIR tiene cambio automático. Luego lo puedes ponerse automático. Pero el EVAX no tiene. Me tira a adelantar. Me va a adelantar. No está, no está, no está abriendo. No, cuidado, que traigo. Me llevo detrás, todo el pato. Me cago en la madre que me parió. Dios, tío, que me va. Se calma, a su vientre, tío. Se acaban. Se acaban. Dice... Dice... No, mono, disparo creativo. Me sirve a modo de jugar, siempre lo mismo, tío. Claro. Es un rollo, tío. No, mono, disparo creativo. Hay miles de cosas. Ya, tío. Yo es que por cambiar, hay muchos juegos, tío. El Fortnite está bien, pero... Hay peña que es que... Demasiado. Le te dan ahí todo el día, tío. Luego son chavalucos. Esto de los simuladores... Está bien, tío. A mí me gustan los simuladores. Vean simuladores... Coches de aviones, de lo que sea. California, Pacific Way. Facial. Let me find out. Cada vez con el náster. La périmia. La périmia. Seguida. ¡Gracias! ¡Ya me ha dado! ¡Ya me ha dado! ¡Ya me ha dado! ¡Me han deñado! ¡Me han deñado! Fíjate qué pasó ahora mismo Mierda, me he trasladado la curva y he frenado y al subir al coche le ha hecho de todo, tío ¡Me cago en la...! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Está de lujo! Hoy fui a montar un caballo con Omar Voy a montar un caballo Pero no dices que estás todavía ingresado, ya no estás ingresado ¡Esto va a ser jodido, gana! ¡Es que me engaja mucho! ¡Es que me engaja mucho! ¡Es que me engaja mucho! ¡Mierda, hay algo por fuera! ¡No era yo! ¡No, ya no! ¡Espera, ahora lo veo! ¡No, ya no! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! Es una experiencia en el personal fast Dice mejor, dice eso es un coñazo Este ya tengo yo por experiencia Dice por experiencia y luego eres famosa ¿De qué estáis hablando que me he perdido? Ah, que se los paparachis siguen dando por culo Aprende a la EFI de Gamer ¿Qué correbra se fue? Por fin Menos maldito Ah, vale, que se había ido Ireneipo no mal, vale, tío Es más fácil salir del angloaje del Fortnite ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves cuántos subs tiene? Fidi es el famoso, sí, yo soy famosísimo, tío Estoy perdiendo, eh A ver, creo que le he cagado Sí, creo que le he cagado A ver, le he cagado Le he cagado No Yo quería, yo quería... Ah, se acabó primero aquí ¿Entonces cuál es el que falta? Que no os acabo primero Primero Transamerican, promenadeca Enter now, World of Americans Vamos a ver Dice Fidish Gamer, ¿Quieres conseguir viewers? Ah, pues me da igual ¿Que no he terminado? ¿Y qué objetivos me faltan? No entiendo Aquí sí lo he hecho Aquí sí lo he hecho Aquí sí lo he hecho Ah, domina... Domino una vuelta En este evento Vale Aquí tengo que dominar una vuelta Y en este... También Una vuelta Dominar una vuelta Vale Entonces vamos a coger una que sea... Vamos a intentar dominar Chicago Hay que dominar una vuelta Esto no me gusta un pelo Ponte en tanga Ya verás como te haces famoso Sí, como el... El... Cosa... De las pelis Estar en el moro este Yo le dije que cada vez que hiciera una kill en fornal Y hiciera un calvo Pero no se atreve Pues no voy a poder dominar esa vuelta No, tanto dominio no tengo Tengo dominio pero no tanto Dominar una vuelta Pero es que para eso tienes que adelantarlos a todos Y tirarte una vuelta entera dominando Es que eso es muy jodido Voy a un guardia poniendo multas Eso va a echar Otro anuncio Joder 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 con los anuncios Tío No No No, 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 no. 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 That didn't sound healthy. You just set the fastest lap time this race. You're holding on to that lead well. 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 Y el caso es que luego todos los que tienes son menores. Vale, estos objetivos están cumplidos. Y estos objetivos... No, tengo que batir el tiempo de dos minutos en Pacific Way. Bueno, venga, dos minutos, joder. Marini Ocean Pacific Way. Dos minutos. Venga, vale, dos minutos. Venga, vale. Este me va bastante bien. Un poco escabroso. ¿No os parece escabroso? ¿O sospechoso? Yo lo que pasa es que me quedaría sin guión, tío. Hablando tanto tiempo de lo mismo, yo me quedaría sin guión. Te marteaste el coche. Ahora te lo dejo a ti que me lo vacías No te lo dejo Me lo he cargado. Estoy dormido, ¿eh? Estoy dormido. Ok, yo que soy diseñadora te los pongo chulos, chulos. Coño, te han arrancado. Yo estaba mirando el chat. ¿Qué ponéis? ¿Chulos, chulos? Hay algunas buenas racias. ¿El Kip? Ah, vale, vale. Pero es que no importa que se va. No estoy alucinado. No me ha dejado ni salir. Joder, idiota. No me ha dejado. No me ha dejado ni salir. No me ha dejado. No me ha dejado. No me ha dejado. ¡Gracias! 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 ...el mejor momento que has visto en esta pista... ¡Bien de hecho, John! Estamos marcando objetivos con seguridad... ¡Bien de drive, Hammer! ¡Pero de lugar! No entiendo Pues los problemas del corazón A mí me gustaba mucho ¿El qué? Ostras, no fastidies ¿Queréis una exclusiva? Kun Agüero se retira Aún no lo sabe nadie Coño, el Kun, tío Yo era del Kun Vamos, el Kun era del Atleti, tío No entiendo qué tengo que hacer Hay un paráquete, tío Pero no entiendo qué tengo que hacer Si ya lo he hecho Un paráquete ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esta no puede ser, si no son 3 minutos Mira, voy a entrar de culo A ver, ¿qué ha pasado? Es la Fidel, que lleva desde los 14 años jugando a este juego Y aún no gana una partida ¿Qué? ¡Qué juego! ¿No puedo salir ahora? ¿Puedo salir? ¡Qué juego! ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Dónde está el record? Me dice que... Esto está hecho Esto está hecho Este está hecho Este está hecho Y este Y de este También O sea, solo es de Transamérica Ya están todos hechos ¡Ja, ja, ja! Vale, pues ya nos podemos meter ahí en la... En la batalla, en la pobada Venga Que no hay eventos Que no completa los eventos ¡Pero qué eventos, tío! Esto me está dando loco, eh Estos 3 están completados Vale, este También está completado Y este También está completado Vale Este De este Este está completado Este está completado Este está completado Y está completado Y ahora Del test drive Dice que no... Dice que no están todos completados Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que si no están completados Que los completes tú ¡Hala! Que sí Que quiero entrar ahí Que sí Que vale Que me rayas En el Fortnite Se dedica a pescar Y aquí Que es un juego de coches De carreras Y yo solo veo hacer rally por la tierra Es que no hay huevos, tío A ver Me han dado un coche Me han dado el... El Chevrolet ¿Qué Chevrolet es esto? Y el otro es un Dodge, ¿no? Ah, sí El Dodge Charger El Dodge Charger Y un Camaro El Z28 Que es nuevo Bueno, vamos a probar el Camaro Que tiene una aceleración brutal 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 Tiene un poquito menos de peso que el otro Y de potencia anda un poquito más escaso Vamos a probar el Chevy Venga Vamos a darle duro Que sí Estoy seguro de probar el Chevy El Mascato se va a comprar uno Pues le encanta su setup con el volante y todo Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Los sponsors ¿Qué sponsors le ponemos? Vamos a ponerle... El Milton Por ejemplo Black Diamond Black Diamond Vamos a ponerle... Porque al otro le he puesto No Fear A... A Milton A ver cómo queda el Milton en el coche El otro le vamos a poner... Vamos a ponerle que sea... Peter Cross Por ejemplo Y el otro sponsor vamos a poner que sea... El Thor Racing creo que le he puesto ya Tractif Sur... Estilo... Venga... Estilo... Venga... Con estilo... Tío con estilo... Coche con estilo... ¿Qué coño? Mira... Esto te lo va a maquear Silvia... Randomice... No... Randomice no... ¡No! Me ha cambiado todos los logos... Bueno... No me disgusta... El No Fear no... Porque está repetido... Vamos a poner el Symphony este... Por ejemplo... Y este tampoco me gusta... El Wallife este... Me va a poner... Es que nada... Es que nada... Es que nada... Va... Jole... Y este... Que parece un anuncio de cervezas... Eh... Le voy a cambiar por... Estilo este... La verdad... Había dicho que le iba a poner... Uno rojo... Que era... Coño... Este es nuevo... Este mismo... Va por saco... Venga... Luego es el negro... Luego es el negro... Con lo verde... Fosforito... Es un poco... Feo la verdad... Madre mía Fidel... ¿Sabías que... Hablar solo es de locos? Ten cuidado... No discutas contigo... Pero que cabrón... Ahora en cuanto te vayas... Ya me callo... Estás tú solo viéndome tío... Uy... Dos más... Eh... Que si... Que si... Que si... 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 No me deja cintar el coche... Pues no lo cinto... Como el del bajar... Bueno... Hoy es un día... Que he pensado... Hemos rechazado... Finalmente listos... Para hostar... Nuestro primer evento... Oficial... Venga... Pues que... Me van a dar una mierda de coches... Y para caer un coche en condiciones... Hay que hacer... No... Que no coño... Venga... Vale... Que caraco... Que caraco... Vamos a poner este caraco... No por la aceleración... Osea... Dice... Yo estoy hablando con Silvia... A ti no te hago mucho caso... La verdad... Ah... Vale... 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 Pues entonces no me meto... Pero es que hay más viewers... Tío... No me puedo callar... Me petas la cabeza... Dice... Si se pone de verdad... Que tiene un problema grande... Bueno... Una vez... Tu puedes comer... Lo que te pasa... Osea... Lo que te pasa... Un poquito... Claro... Es... 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 ... serán las mismas. Bien, hay muchas personas aquí hoy. Vamos a ver si podemos hacer una buena ruta y hacer nuevos fans. Yo diría que estén cuidadosos, pero no creo que va a hacer una diferencia después de eso. Siguiente con el agro, amigo. Bien, voy a arreglarlo entonces. Qué broma, ¿diste? Si no estoy conduciendo, coño, que si no lo entero. Dejo, dejo, dejo. Vamos a dejar ola. O sea, a mí no me hacen caso a nadie, tío. Dios. A ver si le he dejado las luces. Vamos a ver. Ah, que no veo dónde está la pista. No me han puesto. Perdóname. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Vamos. Abreedd plot中國. W근. No recuerdo. Persona transcreíble Acá Ariadna. D records en alcance. covet ¡Mierda! Y una vuelta ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, peluche. All right, plenty of people here today. Let's see if we can get a good race and make some new fans. You're moving on up. You've moved up to mid-path. Well done. Let's go. 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 ¡Suscríbete! Ok, Hammer. He's moved into the lead. ¡Suscríbete! 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 Y es por eso que hacemos un buen equipo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy en vehículo estuante. Esto no deja entrar. Ah, que tengo que ganar más coches para entrar. Vale, vale. Tengo que hacer una pizza, guau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos seguido por dos segundos. Por dos segundos. No hice suficiente para mantenerla, desculpe, señor. No hice nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ahora! 2 me acabo de ir a por acá ah 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 i can never you can never have too many car ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me parece que estábamos en la última carrera. Ya está bien por hoy. Y mañana más. ¡Miami Vice! ¡Tiririp, tirip! ¡Ahí viene! ¡Volvo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay manera de saber dónde va el raciado. ¡Suscríbete al ritmo! ¡Suscríbete al ritmo! en este evento de promoción. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues no me da el coche. No me da un poco. No me da un poco. Vale, pues hasta aquí. Bueno, pues ya se van pillando mejores coches. Vale. Pues aquí lo vamos a dejar, muchachos. Mañana más. Mañana nos tocará for nice. Supongo que sí. Pero ya hoy por lo menos hemos descansado. Chicos, cuidarse. Hasta mañana a todos. Chao.